Y hoy tenemos el placer porque nos visitan en el estudio dos cantantes y actores que han hecho del espectáculo Ópera Locos, uno de los mejores que se han presentado en México en los últimos años. Tal es el reconocimiento de este show que para estos premios metropolitanos de teatro tienen cinco nominaciones, incluyendo los dos de Mejor Actuación de Reparto del Musical para María Anaya y Gerardo Reynosa, quienes les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, qué placer. Y mira, Bielquita, divinos cómo son en Ópera Locos. Vienen en personaje, me encantó. María y Gerardo, estábamos hablando detrás de cámara y es importante compartir esto con el público, que todas las personas tenemos la idea que la ópera es para gente demasiado culta, inteligente, y de alguna manera ustedes lo que quieren es acercar a todo tipo de público a este género. Así es, sin duda. Es justo lo que pretende la ópera, es borrar esta barrera que existe entre el público y el escenario. Nosotros queremos formar parte de las emociones que viven en el público y que el público viva lo que se siente en el escenario. Ahora, Ópera Locos nace en el 2018, pero en México. Estamos hablando de México porque esto viene de una compañía ya de muchos años y de mucha experiencia en España. Es así. ¿Cómo llegan ustedes a este casting? ¿Cómo llegan ustedes a ser elegidos para realizar todos estos, ahora sí que, recitales de los clásicos? Fue un casting, la verdad es que sui generis, porque a quienes nos convocaron, pues obviamente era el reto de cantar un área de ópera, que nosotros que somos cantantes de ópera estamos acostumbrados a audicionar así, pero además había que cantar algo pop. Y entonces ahí venía el reto de lograr darle la interpretación correcta a cada uno de los estilos. Ok, pero cuando hablas de pop, por ejemplo, ahí es donde los que luego no sabemos tanto de ópera, decimos, ¿cómo así? Porque estamos acostumbrados a Puccini, a Mozart, y entonces de repente tú me mencionas pop y ¿qué hacen? ¿Adaptan la canción o cómo la hicieron? Esa es la gran genialidad que tienen los productores de Yana, que fueron los creadores del espectáculo, y que tienen esa maravilla de poder mezclar la ópera, que se canta como es, y de repente entra por ahí alguna canción popera. ¿Tipo? 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 Mica. Mica, por ejemplo, es el tema de Grace Kelly, es el tema fusión, que es Reino Unido, ¿no? Mica, lo amo, lo amo, lo amo, venga, y Grace Kelly es una maravilla de canción también. De repente por ahí entra el tema del Titanic, de My Way, cosas así. Y todo tratado con muchísimo buen gusto. Ahora, María, en tu caso eres de Querétaro, eres de Querétaro, y a los 15 años ya comienzas esta instrucción musical. ¿Cómo es este proceso en tu vida, en tu carrera, en México, un lugar donde probablemente no tienes esta proyección, o no tenemos esta proyección comercial que se debería con la ópera? Sí, bueno, yo empecé a los 15 años, la verdad nunca estuve muy alejada del mundo artístico, mis papás fueron bailarines, yo iba un poco para allá, pero la rebeldía me hizo buscar mi arte, entonces descubrí la ópera y tuve que salir de Querétaro porque evidentemente no hay tanto trabajo en Querétaro, y sobre todo escuelas que, bueno, ahora, gracias a Dios, ya está el conservatorio mucho más, con mejor infraestructura, la universidad, pero realmente las mejores escuelas para lo que esperamos están aquí en la Ciudad de México. Sí, en la Ciudad de México. Entonces yo me vine a estudiar al conservatorio, aquí está el medio, la gente, entonces te empapas de lo que es la ópera en realidad, es lo más cerca que podemos estar en México, de la ópera es aquí en la Ciudad de México, donde está la principal casa de ópera, que es Bellas Artes, y bueno, para mí ha sido muy difícil desde muy joven dejar a mi familia, pero siempre mis papás lo saben, y les quiero mucho, les saludo, pero eso vale la pena, la música vale la pena y este arte vale la pena. Hacer lo que nos gusta y nos apasiona. Jarado, en tu caso, ¿tú cuándo supiste que querías cantar ópera? Yo desde la secundaria, desde la secundaria de una manera, pues no sé, por suerte, por fortuna, porque el destino así te lo marca, me tocó escuchar este concepto de los tres tenores que dieron en Los Ángeles, y de repente yo los imitaba y decía, bueno, como que sí puedo, y de ahí fue, porque en la familia cero que ver con la ópera y con la música y con el arte en la que ver, pero así fue como me fui involucrando, involucrando, hasta decidirme, dedicarme profesionalmente. Ahora, Gerardo, tú inicias, aquí luego tenemos tus estudios musicales en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Así es. ¿Cómo es para la gente que está en la Universidad Nacional Autónoma de México? Pues imagínate qué orgullo ser Puma. ¡Ah! ¡Eso! ¿Cómo que no? La verdad es que... ¿Cómo fue ese proceso ahí en el...? Yo también soy de la UNAM. Claro, claro, venga. La verdad es que las tres escuelas que existen en la Ciudad de México, a nivel profesional, que es la Superior de Música, el Conservatorio, donde estudió María, y la hoy Facultad de Música, ya es facultad, todas son de un gran nivel. Sin embargo, la oferta con la que pueden recibir a los estudiantes no es tan amplia. Entonces, en ese entonces te decían, haz examen a todas las que puedas para que tengas mayor posibilidad. Yo afortunadamente solo hice examen a la facultad y me quedé. ¡Ay, qué bueno! Y la verdad, para mí, creo que ha sido de las mejores escuelas. Realmente me brindó una plataforma importante para después seguirte preparando, porque en realidad nunca terminas de prepararte. Oigan, en Ópera Locos, ustedes son cinco cantantes en escena. Es una obra excéntrica. ¿Por qué la definen así? A ver, cuéntenme un poquito de la trama. Ya con ver los caracterizados, ya me doy una idea. Pero sin spoilear mucho, cuéntenos un poquito de qué se trata. Es una historia en la que es una compañía de cantantes que quieren mostrar su trabajo al público y entre ellos se van entrelazando, digamos, esta parte profesional de cada uno con la vida personal de cada uno. Entonces, y está muy loca por lo que ya dijimos, imagínate mezclar la ópera con el pop. No hay palabras, solamente hay algunos sonidos onomatopéyicos, todos son señas, todo es simplemente actuación. Y expresión corporal. Y expresión corporal, nada más. Oye, ¿podemos escuchar un poquito aquí, que los tenemos en vivo, por favor, de lo que representan ustedes como artistas? Yo sé que podemos verlo ahí en las grabaciones de la obra, pero un poco, para que no se limpian. O sea, sí, las damas primero. Bueno, tenía preparada, pero... Cuando vengo, cuando vengo solita per la via, la gente sostenirá y la belleza me ha toda recerca en me, la recerca en me da capo a pie. ¡Ay, guau! ¡Qué belleza! ¡Ay, Gerardo, no te hagas, tú también! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Mana tu sole, que yo volo en él! ¡Oh, sole mío! ¡Está enfrente a te! ¡O sole, o sole, o sole mío! ¡Está enfrente a te! ¡Está enfrente a te! ¡Bien! 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 Por favor, inviten al público nuevamente, cuando los pueden ver, los horarios, si van de gira o no por la República Mexicana. Sí, pues ahorita es importante que nos sigan en las redes sociales de Ópera Locos México. Estamos en Facebook, en Instagram, porque vienen muchas sorpresas. Ahorita estamos un poco reservados con las nuevas noticias, pero muy pronto, en estas semanas, vamos a anunciar los nuevos teatros, vamos a tener una gira por el país, por ahí sonó Monterrey. Y la espectativa de los premios Metro. ¡Mucha suerte! ¡Que se han nominado los dos! ¡No saben de sus nominaciones antes de irnos! Bueno, en el teatro se dice Mucha M, entonces Mucha M. Oye, si yo quisiera cantar Ópera, ¿tengo que tomar clase como cuántos años? ¡Híjole! La carrera dura siete años en el conformatorio ocho. ¡Oh, sole mío! Ya supo que no. Pero no es tarde. Vamos a decirnos las nominaciones de los premios. ¿Están nominados? ¡Ya sé! Por favor, háblenos. ¿Cómo se enteran? ¿Bajo qué categoría? Ah, pues yo estaba en mi casa y sabía que estaba lo de los premios Metro, pero ese día estaba en mi mañana laboriosa y de repente me habla uno de los integrantes del equipo y me dice, María, ¡felicidades! Y yo, ¿por qué? ¿De qué estás hablando? ¡No manches, prende la tele! Y ya estoy viendo en Facebook las nominaciones y la verdad es que a mí lo que más me da gusto sobre las nominaciones es que la obra es muy joven aquí en México y que ha sido muy bien recibida con mucho cariño y para nosotros es mágico estar en el escenario. La verdad es que para mí este proyecto me ha dado mucho a mi vida personal y es un placer darle todo lo que tengo al público. Así es. Tenemos seis nominaciones, Mejor Vestuario, Mejor Obra, Mejor Dirección Escénica, Mejor Diseño Sonoro y Mejor Actriz y Actor Principal en Musical. ¡Eso es todo! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Es un placer tenerlos aquí y bueno, pues quédense con nosotros porque hay mucho del programa todavía. ¡Nos vemos en los Premios Metro! ¡Claro que sí! ¡Ahí nos saludamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!